Aquí están las instrucciones para hacer la suerte de Facebook. Primer, abra la computadora y abra el Internet. Después, en el URL, escriba facebook.com. Donde dice Sign Up, registre en los cuadros blancos que necesitar. Haga clic, Sign Up. Si quieres encontrar amigos en Facebook, entre la dirección electrónica tuyo. Si no quieres hacer Skip This Step. Entonces, entre a Escuela Secundario, Colegia o Ciudad Tuyo. Haga clic, Save and Continue. Finalmente, tome un foto de perfil. Disfrutar. Disfrutar. Disfrutar.